Yo vine pa' que me, pa' que me te revilla, pa' que me te revilla Yo vine pa' que me, en una vacinilla, en una vacinilla Yo vine pa' que me, 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 pa' que me te revilla Ya vine pa' que me, en una bocinilla, en una bocinilla En una bocinilla, en una bocinilla, en una bocinilla Rumba, rumba, rumba Si nos pierdas del otro lado